Ya gente, rapidito Lo primero que tienen que hacer es venir acá al comentario fijado de este video Y dejar tu like por si no lo has dejado Y presionar aquí en el link que dejé El primer link que dejé, ahí lo presionan Clic Les va a aparecer esto Y automáticamente se va a descargar este juego Free Fire Sigma Luego Como yo ya lo tengo acá instalado A ustedes les va a aparecer así sin nada Vienen acá donde está el cuadradito de descargas Donde dice instalar APK Le cliquean Ponen Free Fire Sigma APK No, vienen a descargas Y ponen Free Fire Sigma Lo ponen en abrir y se les va a instalar Luego abren el juego Y va a entrar Ahí ya entran con su cuenta de Facebook y todo Dale chicos Eso es todo, el link directo sin publicidad Está acá en el comentario fijado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!